Arrancamos con la información últimas horas de Felipe Calderón, pues mañana ya es el juicio de Genaro García Luna, en donde los fiscales de Nueva York estarían señalando por órdenes también del gobierno mexicano los 600 millones de dólares que se habría robado Genaro García Luna, sucio y por policía de las arcas del gobierno mexicano. Pues arrancamos con toda esta información, soy Fátima Ramírez, es un gusto poderlos saludar, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que, pues graban a Felipe Calderón allá en España en un club deportivo caltando el martes Me Fusilan de Vicente Fernández. Pues arrancamos con toda esta información porque, pues recordemos que se daba a conocer que ya se tenían los pasos financieros de la pareja expresidencial, también de Margarita Zavala, en donde estarían utilizando asociaciones civiles para su beneficio y que en este juicio se estaría revelando, pues todos los periodistas, los chayoteros que habrían recibido dinero de estos dos mafiosos, porque claramente tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. Un juicio que ya están catalogando allá en Estados Unidos también, pues, la caja de Pandora. La causa contra García Luna podría destapar una alcantarilla en México y en Estados Unidos. Es lo que mencionan porque Genaro García Luna, pues, estaría pidiendo presentar fotografías con altos funcionarios de Estados Unidos para destapar toda esta cloaca, para dejar muy en claro que las autoridades del país del norte tenían conocimiento de sus actividades. Esto también lo replica el presidente Obrador. Pues mire nada más cómo se vio, se vio ahí a Felipe Calderón. Usted tendrá las últimas palabras. ¿Qué estaba haciendo allá en España? Sabemos que es un país en donde los presos políticos supuestamente pueden llegar a tener impunidad. En donde está Salinas de Gortari está también Peña Nieto viviendo la opulencia, viviendo del recurso que se habría robado de nuestra nación. Pues ahí lo tienen, cante y cante el borolas, que mucha gente ya está señalando, muy específicamente esta canción el martes, que también inicia el martes el juicio de Genaro. Mañana, pues ahí lo tienen al borolas, no juicio contra Genaro, inicia ya. Mañana, España se convirtió en refugio de criminales de lesa humanidad y delincuentes de cuello blanco. Allá se aloja Calderón, Salinas y Peña. Se sabe tan impune que hasta canta con mariachis. Pues ahí está, ¿no? Lo tremenda, la tremenda señalamientos, en donde también, pues, se dejará muy en claro que busca los fiscales estadounidenses, en verdad revelarán o protegerán, porque, pues, imagínense nada más un super policía que va a enfrentar justicia en otra nación, y que sus pruebas es mencionar que ellos tenían conocimiento, en donde se reporta que los fiscales de Nueva York tendrán mucho cuidado para que no se nombren nombres de funcionarios de la DEA, del FBI. García Luna robó 600 millones de dólares del erario, pues ya se sabe, ¿no?, en quién se los repartió, después de que se diera a conocer que Felipe Calderón y Margarita Zavala recibirían dinero hasta del Infonavit. Exfuncionarios que dejando el cargo seguían recibiendo recursos de cuentas anónimas y que Borolas, por ejemplo, mandaba su dinero a los paraísos fiscales. Y esta investigación específica de 600 millones de dólares en contra de Genaro la abre el gobierno mexicano y le pide a los Estados Unidos, les pasa todas las pruebas para que lo juzguen. Y es que nosotros queremos recuperar el money, el dinero que estos habrían robado. Estados Unidos revelará nombres de funcionarios que ayudaron a García Luna en el desvío de recursos, lo dijo Santiago Nieto, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando a conocer que, claro, que México envió las pruebas bancarias de estos personajes. Pues ahí lo tienen, ¿no? Testimonios, por ejemplo, de puros personajes del grupo del crimen que ya estuvieron enjuiciados allá en el país del norte. Miren la parte de estos testimonios. Mi papá apoyó la campaña electoral de Borolas con el acuerdo con Fox. Después acordamos poner a García Luna como secretario de Seguridad. Hicimos la lucha contra el grupo del crimen que nos favoreció y crecimos mucho con la protección. Eso lo dijo el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada. Otros testimonios, por ejemplo, 5 millones de dólares le di en Tepoztlana García Luna para Felipe Calderón. Edgar Valdés Labarri. En el bautizo de mi sobrina me presentaron a Calderón. Esto lo dijo el Sergio Villarreal el Grande. Yo le entregaba los dólares a Calderón en Los Pinos, lo dijo el Vicentillo. 10 toneladas de sustancia ilegal bajamos en Coyula, Guerrero. Luego le transportamos con 5 pipas de Pemex hacia la Ciudad de México. Nos protegía la Policía Federal de García Luna. 5 millones de dólares le pagamos a Borolas. Yo entregué el dinero en Cuernavaca. Edgar Villarreal Labarri, que es uno de los principales testigos en contra de estos de Genaro y que mencionan que saldrá claramente las palabras de los nombres de los expresidentes, que con todo ello se hizo esta abominable corrupción en contra del pueblo mexicano que aparte nos metieron en este tema de inseguridad. Pues mire lo que dicen los voceros de parte de los Estados Unidos. Mañana arranca el esperado juicio de García Luna en Brooklyn. Tras más de tres años, el hombre soberbio que esgrimió tanto poder que se creyó infalible finalmente enfrentará la justicia por presuntos nexos con los del crimen, con los malos. Ha rechazado tajantemente pactar, ¿no? En donde se menciona que Genaro García Luna no quiere declararse culpable porque esto le daría la razón a toda la gente que en México lo ha llamado ratero y todavía criminal, ¿no?, de estos grupos del crimen. Se especula sobre que surgirá del juicio del exfuncionario federal de mayor rango acusado. Se quisiera también, ¿no?, señalan que el nombre de Felipe Calderón y que lo que quiere hacer el superpolicía es embarrar a todos los altos niveles de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, porque cuando lo atrapan, él inmediatamente señala, pues, no sabes quién soy, quién me protege y que los fiscales de Estados Unidos están buscando, de todas maneras, darle la vuelta para que no se toquen esas hebras, esos hilos negros que destronaría siempre lo que hemos señalado, que claramente, ¿no?, el país del norte se hace penitente con esta situación, pero no fuera para presionarlos. Y es que Margarita Zavala resulta que tiene ingresos de 6.3 millones de pesos persona, que ha estado de cargo en cargo plurinominal, ha vivido siempre de la función pública y resulta que recibía transferencias bancarias, recibía dinero de empresas que también utilizaba pequeños personajes ligados a Genaro García Luna como Ramón Eduardo Pequeño García. Recordarán también que está enjuiciado por los nexos con este superpolicía, en donde Felipe Calderón también se revela, pues, a través de sus asociaciones civiles mandaban dinero a paraísos fiscales, Colombia, Estados Unidos, España, robándonos el dinero y que este recurso también le habrá llegado incluso de cuentas que eran del Infonavit. Imagínense, toda la cloaca y el dinero que se robaron. Esto que se logra destapar de acuerdo de documentos, pero todo lo que manejaron por debajo del agua, utilizando las camionetas de Pemex, utilizando las pipas de Pemex, los barcos, también pasaban todas estas sustancias ilegales, en donde los hijos de Vicente Fox, ¿no?, de Marta Sagún, controlaban la entrada y salida en las aduanas, el dineral que hicieron, y también donde hay testimonios en las redes sociales de ex-personajes que estuvieron también en estos medios criminales, que revelan que dan testimonio de que ellos tenían el permiso de todas las autoridades y habla específicamente de Luna. En los expedientes abiertos contra Calderón, por primera vez se conoce parte de su enorme forma, fortuna acumulada, la de su familia y socios, así como la situación fiscal del expresidente, sus cuentas bancarias y movimientos financieros en México, Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vía SPAY y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, la asociación civiles que orquestó para recaudar dinero, con files políticos y que después de dejar el cargo Felipe Calderón y Margarita Zavala recibían dinero todavía, ¿no?, en sus cuentas bancarias después de dejar los cargos públicos. Al dejar los pinos recibieron millones de pesos en donativos y aportaciones, como que por qué, ¿no?, imagínense este tema de corrupción. Genaro García Luna lo disfrutó, pregúntele si no me crees. Ah, recuerdo, olvidaste que fue tu amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de seguridad. Va a su dirección por si no la tienes. Centro de Detención Metropolitana de Nueva York, le dice Jesús Esquivel, un periodista que fue encarcelado en el sexenio de Borolas por hablar de todos estos nexos. Pues ahí lo tiene, ¿no?, familia, esta información. Hasta la sobrina del Borolas sale del aire, se despide de Televisa, Paola Rojas. Imagínense toda esta cloaca en donde también queríamos saber los nombres de los periodistas que habían recibido recurso para callarse. Esto también lo dijo, lo prometió la Fiscalía de Nueva York. Ahí está la información, si le gustó ya lo sabe su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.